¿Qué tal amigos de Nueva Cultura? Un placer estar aquí de nuevo en Ocozocoatla de Espinosa, Chiapas. Estamos con el maestro Arturo Aquino, el Piano de México. Y bueno, ya en este festival, el tercer festival de las artes, de las culturas y las artes Coita 2016, todo un éxito ha sido y mañana será la clausura, si fuera tan amable maestro, de enviar una invitación a todos los seguidores. Primero agradecerles amigos de Nueva Cultura, siempre están, siempre queremos sacar los miembros, por cumplir, por apoyar, sobre todo por venir a esta casa de ustedes que es Coita y con este festival iniciamos el trato. Y es el preámbulo a la tienda más grande que tenemos en todo lo que es el carnaval turístico y mañana este miércoles nos toca la clausura con un ensamble de fuerzas que se llama Titónicos a las 7 de la noche y hay la orquesta sinfónica haciendo temas del cinema sinfónico, este proyecto que fue exitosísimo de Cone Culta, entonces tienen que venir a ver ese espectáculo. En Coita van a ser bienvenidos, siempre hay un clima muy agradable y pues bueno, a partir del miércoles se pueden quedar toda la semana porque hasta el próximo jueves de la siguiente semana termina el carnaval y termina la fiesta, así que por favor vengan a pasarla bien a Coita. Maestro, como siempre, muchas gracias por su amabilidad y qué bueno que esté usted haciendo esto por este gran y hermoso lugar como es Coita, su tierra. No, gracias, gracias a ustedes y también al grupo de Canzawi que son los amigos, un grupo de amigos por los que pues gestionamos y tocamos puertas para que este festival fuera para nuestra gente, para la gente de Coita y para la gente de la gente que visita el pueblo, así que muchísimas gracias por estar acá. Finalmente siempre sería un honor para Nova Cultura estar en todos los servicios con usted. El honor es mío, muchas gracias. Gracias.